Capítulo 5. ¿Cómo interesar a la gente? Todos los que visitaron a Teodoro Roosevelt en Oster Bay quedaron asombrados por la profundidad y diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante se quedaba hasta muy tarde la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. El cordial William Lyon Pelps, ensayista y profesor de literatura en Yale, aprendió esta lección al comenzar la vida. Cuando tenía ocho años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Libby Linsley en Stanford sobre el House Tonic, escribe Pelps en su ensayo sobre Human Nature, llegó una noche un hombre maduro. Y después de una corteza escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! Y cómo se interesaba por la navegación. Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos, pero ¿por qué no hizo más que hablar de botes? ¿Por qué es un caballero? Respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los botes y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo, tengo a la vista una carta de Edward L. Chaliff, quien se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts. Un día, escribí al señor Chaliff, comprobé que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa, y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre, supe que había extendido un cheque por un millón de dólares, y que, después de pagado y cancelado, le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco. Lo primero que hice cuando entré a su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque. Un cheque por un millón de dólares. Le dije que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma, y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por un millón. Me lo mostró de buena gana. Yo lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. Ya habrá notado usted, ¿verdad?, que el señor Chaliff no empezó a hablar de los Boy Scouts ni de la convención en Europa. Ni de lo que él quería. Habló sobre lo que le interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin, el hombre a quien había entrevistado me dijo, Ah, ahora que recuerdo, ¿para qué vino a verme? Se lo dije, y con gran sorpresa mía, no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedí a que enviara un solo niño a Europa, y en cambio él decidió enviar a cinco niños, y a mí mismo. Me entregó una carta de crédito por mil dólares, y me pidió que nos quedáramos siete semanas en Europa. Además, me dio cartas de presentación para los jefes de sus sucursales, a fin de que se pusieran a nuestro servicio, y él mismo nos recibió en París, y nos mostró la ciudad. Desde entonces ha dado empleo a algunos de nuestros niños, cuyos padres estaban necesitados, y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero piense que si yo no hubiese descubierto primero el interés principal de este hombre, y no le hubiera hablado de ello, no lo habría encontrado tan fácil de convencer. Gracias.